Declaran días feriados el 8 de marzo y 13 de septiembre. Por unanimidad, los consejeros regionales de Junín decidieron declarar feriado dos días del año, que serían recuperables para evitar el perjuicio administrativo a nivel regional. Esta declaratoria tendría efecto en las instituciones estatales y privadas. El presidente de la Corte Superior de Justicia ha remitido a través de la instancia regional esta solicitud, pidiendo que frente a la ola de feminicidios, frente a la ola de casos de violencia hacia la mujer que se están dando en estos últimos años, la región Junín sea una región que proteste en voz alta y fuerte, declarando un día no laborable, un día feriado, el día 8 de marzo. Que permita que todas las entidades del Estado, también del sector privado, puedan trabajarse en actividades de homenaje, en actividades de reivindicación, en actividades de lucha, frente a este tema de la violencia contra la mujer. Eso el día 8 de marzo. El 13 de septiembre es el aniversario de la región Junín. Anteriormente, el gobierno anterior derrogó esto porque lo estableció como el 6 de agosto. Pero hay una precisión histórica. El día 6 de agosto de 1824 es la Batalla de Junín que se da. Y el 1825, Simón Bolívar declara la creación de la región Junín el día 13 de septiembre. Entonces, los aniversarios se celebran o se festejan conforme tu fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento de la recreación del departamento de Junín es el día 13 de septiembre. Entonces, lo que se ha hecho es restablecer la fecha al 13 de septiembre. En la última sesión del Consejo Regional se reemplaza la Ordenanza Regional Nº 200-2015 del Gobierno Regional de Junín del Consejo Regional, en la que señalaba la institucionalización del día de la región Junín, el día 6 de agosto. Esta fecha en aquella ocasión elegida por desarrollarse la batalla en las Pampas de la provincia de Junín, donde se da los finales de la batalla contra los españoles, siendo derogado para el 13 de septiembre, fecha donde Simón Bolívar, en el año 1825, expidió el decreto creando a la región Junín. Rebeldes y aguerridos por naturaleza, demolieron la defensa española y el 20 de noviembre de 1820, juran por primera vez en la ciudad de Huancayo, la independencia del Perú. 6 de agosto de 1824, a 5 kilómetros del antiguo lago Chinchaycocha, frente a las frías Pampas de Chichauciri y a 4.065 metros sobre el nivel del mar, los úsares del Perú, llamados hoy orgullosamente úsares de Junín, rompen la ominosa cadena y derrotan a los castellanos cerca del pequeño pueblo de Reyes, que desde entonces pasó a llamarse Heroica Villa de Junín. Para inmortalizar la gran victoria, el departamento de Tarma, según decreto supremo del 13 de septiembre del 1825, pasó a llamarse Departamento de Junín. Con esta variación de fechas, los juninenses deberán conmemorar la creación de la región cada 13 de septiembre, según el acuerdo regional. La ordenanza regional tiene carácter territorial, es decir, no solamente discriminar entidades que el gobierno regional, sino es para todas las entidades públicas y privadas y de carácter obligatorio de cumplimiento. ¿Y qué hay de aquellos que tal vez no cumplan con esto? Bueno, el Consejo Justo está disponiendo que simplemente hay reglamento, en el reglamento se va a detallar de que la dirección regional de trabajo va a ser la entidad de que va a hacer la verificación y monitoreo para que se cumpla, porque puede ser de que hay entidades del sector privado que no cumplan, ¿no? Entonces tiene que verse la forma, de repente, de una multa o algún tipo de sanción. De igual forma, se acordó que el 8 de marzo, Día de la Mujer, se ha declarado día no laborable para conmemorar en las diferentes entidades, organizaciones e instituciones, realizar actividades en favor a la labor que las mujeres desempeñan en la sociedad y contra los actos de violencia y feminicidio.